Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os voy a traer un otro look recreado de los looks que se vieron en los Oscars. Esta vez es el look de Emma Stone, es un look de una sombra rosa súper bonita por todo el párpado móvil y fijo. Y un eyeliner bastante largo, muy 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 fino y elegante, así que si queréis ver cómo lo hago, no os vayáis. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicar base, voy a aplicar esta base resistente al agua de Atelier. Es la primera vez que la uso y tengo muchísimas ganas de probarla, así que vamos a ver qué tal. Gracias por ver el video. Lo siguiente va a ser usar corrector y también voy a usar el corrector de Atelier. ¡Gracias! Voy a sellar la base con unos polvos. Ahora voy a pasar al colorete, voy a usar este tono coral, es de Inglot, que lo compré la semana pasada y tengo muchísimas ganas de utilizarlo. Lo voy a difuminar en una forma muy ligera encima de la mejilla para dar este toque de color. Vamos a pasar a los ojos, lo primero que voy a hacer va a ser aplicar esta prebase de sombras, es de Sense, es la primera vez que lo voy a usar y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil. Vamos por todo el párpado. Voy a coger ahora la paleta de primers de Sleek y voy a coger el color Pinky Frost, que es este color rosadito, y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil y hasta la ceja con el dedo. Vamos a coger ahora la paleta de Sleek, estas de sombras. Es la paleta Oso Special y voy a coger dos sombras que son Pumper y Bow, que es una mezcla entre un color rosa palo y un color hueso. Este es el color rosa palo y este es el color hueso, este es Pumper y este es Bow. Y los vamos a mezclar y aplicar por todo el párpado móvil hasta arriba, hasta lo que es la ceja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a coger ahora el color organza, que es este de aquí, y lo voy a aplicar por encima y difuminándolo muy muy bien. ¡Suscríbete! Voy a coger ahora el color Bow anterior y lo voy a aplicar solo en el arco de la ceja. Vamos a coger un eyeliner negro y un pincel sesgado muy muy finito. Este también es nuevo, es de Inglot, y voy a delinear la línea superior de pestañas en una forma muy fina. Y al final haré un rabillo bastante largo subido, pero muy 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 fino. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 voy a coger ahora un lápiz color clarito, rosita clarito, crema clarito y aplicarlo en la línea de agua si hubiéramos querido podemos haber aplicado unas pestañas postizas, cosa que no quería hacer lo siguiente va a ser hacerme las cejas, las voy a hacer muy muy suavecitas y y y y y y y y y vamos a pasar a los labios, voy a primero aplicar un lápiz nude y luego encima aplicaré un labial rosa nude y 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